35 fotografías que hablan de la dignidad del pueblo de México componen la exposición Utopías asfixiadas del fotoperiodista mexicano Héctor Boix. La sala de exposiciones Ricardo Ortega de la Facultad de Periodismo acoge esta serie de imágenes que hablan de un pueblo que vive acorralado por el terror del narcotráfico y la impunidad de sus delitos alimentada por un gobierno que mira para otro lado. Durante la presentación de la exposición, Boix explicó que su objetivo es dar voz a la parte del conflicto que nunca se escucha, en este caso a los indígenas que se oponen al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá desde el movimiento zapatista, los ciudadanos que se organizan en autodefensas para luchar contra el narcotráfico y los 43 estudiantes ausentes de Ayotzinapa. En estos conflictos es una lucha social, hasta te puedes sentir partícipe. Es decir, en Ayotzinapa indignado incluso de por qué no están mintiendo, por qué no concuerda la versión del gobierno con la de los inspectores internacionales. Es un poco reclamar los derechos y pedir justicia. Entonces, si te ves un poco involucrado algunas veces, eso yo creo que es inevitable, formamos parte de la sociedad, entonces sí es buscar qué opinan los protagonistas de la noticia realmente. Un fotoperiodismo comprometido con los débiles, un fotoperiodismo arriesgado, inquieto y que nos abre una ventana a México donde se pone el acento en las personas que sufren alejándose del periodismo aséptico, frío y que se olvida de poner rostro humano a las víctimas de las barbares humanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!